Mi espósito sacó un date con uno de nuestros hijos, o sea, una cita para ellos dos solitos. ¿Y para dónde se fueron? A ver un juego de hockey. Aquí están comprando su post-con y su espé, porque esto no puede faltar. Y están ready para ver el juego. Ellos están bien emocionados, bien contentos con esta salida, porque es un momento en el que papá está con su hijo y su hijo con su papá. Ahí está Yare gritando a todo pulmón. La pasaron espectacular. En realidad, estos momentos valen más que el oro. Ahí está Yare comiendo nachos con queso. Él estaba súper feliz y emocionado. Como vuelvo y repito, momentos únicos y especiales que todos los padres debemos de sacar con nuestros hijos. Saca un date con tu hijo o con tu hija, que realmente lo van a disfrutar. Dios los bendiga.